Música No, está bien que le jale No, no se pasa Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 Dale Dale Cuenta la cuerda para tu izquierda Allá, así, 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 está bien Dale, dale, ahí, está bien Dale, dale Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Suéltalo, suéltalo, está bien ¡Aguanta! 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 ¡Aguanta acá! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Dale para adelante! ¡Suéltale para sacar! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Suéltate un poco! ¡Suéltate! ¡Suéltate un poco! ¡Oye! ¡Aguanta lo vas a sacar! ¡Suéltate! ¡No va a remontar el cable aún! ¡A floja para sacar el cable! ¡Aguanta! ¡Suéltate! ¡Basca! ¡Gracias! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Gracias! ¡Aguanta! ¡Estále concienza! ¡Conocen Mesa! Más corto quiere, no? Más información www.mesmerism.info Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video